este vídeo no sé cómo comenzarlo ya que me encuentro un poco frustrado y este vídeo es solamente para comentarles el cómo me siento el cómo de repente me siento abrumado por tanto juego y quiero jugar todos al mismo tiempo pero no me es posible por el tiempo quiero grabar todos al mismo tiempo pero no me es posible por por el tiempo y quiero descargar esas frustraciones y quiero comentarles lo que estoy viviendo en estos momentos así que no te vayas de este vídeo enseguida te platico fíjense que me ha pasado y no sé si te ha pasado esto que te voy a platicar si te ha pasado puedes comentarlo pues perdón puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios pero resulta que bueno ya tengo el nintendo switch y últimamente he comprado algunos juegos muy económicos en manera digital y física más en físico que en digital y esto porque pues en las diferentes plataformas como amazon mercado libre tienen o a veces en las tiendas departamentales tienen ofertas muy muy buenas en los juegos físicos entonces pero ahora me siento muy abrumado porque quiero jugar todos quiero jugar todo al mismo tiempo pero no puedo entonces me siento abrumado porque de verdad quiero jugar los juegos quiero jugarlos todos pero yo creo que cometí un error y espero que no hayas cometido ese error o no lo cometas esto es de querer abrazarse y obtener muchos juegos más de los que puedes jugar y querer jugar todos y no jugar ninguno es muy triste de verdad es muy muy triste entonces yo creo que me aborace de verdad y ahorita me siento abrumado porque tengo juegos inconclusos que debo de concluir ya para este momento que estoy sacando este vídeo bueno ya terminé de grabar perdón mario versus donkey kong ya se acabó ya terminé la saga ya terminé ese juego más bien ya terminé también donkey kong country 3 pero si se recuerdan pues estoy también jugando otros estoy jugando empecé paper mario empecé super smash bros ultimate estoy jugando zelda breath of the wild de repente porque ese nomás lo lo paso o lo juego en vivo con ustedes pero también pues dejé dejé de lado y no he acabado el super mario bros 3 del super nintendo la verdad eso me tiene abrumado porque quiero pasarlo quiero quiero ya acabarlo de hecho para poder compartir con ustedes el siguiente mario que es el super mario world el del super nintendo que ya quiero jugar pero pues no he jugado y no lo he grabado porque pues no acabado el super mario bros 3 y dentro de los juegos que obtuve o que tuve recientemente pues ha sido el captain toad treasure tracker el captain toad que le tenía muchísimas ganas es el este cell damage que se salió para xbox en su momento lo jugué en mi en mi adolescencia me encantó ese juego y ya lo voy a traer al canal no sé si lo conozcas pero ahorita está en hd es el cell damage hd yoshi's crafted world pikmin 1 y 2 que no he jugado la saga de pikmin pero ya los tengo tinny kim rayman legends yoka laili donkey kong country tropical frizz bowser's fury que ya pasé super mario 3d world pero me faltan los mundos especiales que es otro de los pendientes que tengo ahí super mario bros yu deluxe que tampoco he jugado cuál más tengo hollow night un ravel 2 ori los dos ori de will of the wisps en the blind forest que el de blind forest es el primero y el de yoka laili de impossible lair la verdad es que son un buen y estoy abrumado porque wow o sea con el catálogo tan amplio que hay de nintendo y con los juegos que a mí me encantaría jugar y que sé que son muy buenos pues ahorita estoy en ese problema estoy en ese dilema estoy en ese cómo les puedo decir me siento abrumado mentalmente y digo wow es que quiero todos y luego estoy pasando super no estoy pasando pero me gusta jugar super mario maker 2 y hacer niveles y como saben estoy pasando el sinfín en normal pero quiero pasar también el experto pues o de los niveles difíciles entonces me siento abrumado porque híjole no acabado uno y ya estoy empezando otros espero que no te pase lo mismo y la verdad es que le quiero dar seriedad a los juegos que estoy jugando terminarlos y luego pasarme otros juegos ya no quiero estar jugando todo y nada al mismo tiempo no sé si me explique y no sé si te ha pasado lo mismo a lo mejor tú dices bueno pues gori yo no tengo mi por mi canal de youtube pero me pasa con conmigo enfrente del televisor bueno quiero jugar todos y pues no no juego nada pues a lo mejor te puede pasar pero ahorita me siento abrumado por el popo por darles y subir esos gameplays que yo quiero que yo quiero jugar pero como saben yo al jugarlos pues quiero grabarlos y quiero transmitírselos y compartírselos a ustedes entonces no me gusta normalmente jugar juegos para mí sin grabar o sea se me hace no es que sea pérdida de tiempo pero bueno digo si voy a jugar pues me grabo y los comparto y ustedes lo saben lo he dicho muchas veces aquí en el canal pero si me siento abrumado por todo eso yo creo que voy en los siguientes vídeos o ya lo siguiente que van a ver es solamente hasta que termine super smash bros ultimate el de paper mario y la puerta milenaria que son los dos que ahorita traigo jugando esos dos y el super mario bros 3 y voy a acabar super smash bros ultimate el modo aventura a paper mario y la puerta milenaria completitos los dos y ya después voy a hacer otro tipo de grabaciones o de gameplays ahora sí irme al super mario world o jugar este no sé a lo mejor puedo jugar es el de captain toad o algo así pues por el estilo entonces como saben los martes son los martes de super smash bros el jueves de paper mario y eso lo quiero mantener hasta que acabe la saga pero los sábados se mario versus donkey con pues ya va a dejar de existir ya que como les digo ya ya terminé el juego entonces por eso es que yo me siento como medio abrumadón y me gustaría que lo mejor me dieran luz en cuanto a que les gustaría que les trajera si captain toad los sábados joshis crafted world o bien no sé un rayman legends o algo así entonces este me gustaría que me lo de que me lo dejaran en los comentarios inmediatamente después de este vídeo voy a hacer una encuesta en la publicación en youtube para este que lo mejor me den una luz en cuanto a eso porque si necesito como de ustedes también que ustedes lo que es lo que quieren ver ella me habían pedido donkey con country tropical frizz pero con respecto a que ya salió y de hecho lo comenté en el último vídeo de donkey con country 3 si no ha salido pues va a salir pero me gustaría jugar primero el de mario el de el de mario el de donkey con country returns y después jugar el de tropical frizz pero si quieren pues le damos al tropical frizz pues entonces este ya sería cuestión de que me den así como un norte no porque yo quiero jugar todos me los prometo entonces este y listo o que los sábados sea el juego que me hace falta o sea el de super mario bros 3 y hasta acabar super mario bros 3 yo creo este 1 ustedes me van a dar mucha luz con sus comentarios y en la encuesta que voy a hacer en la publicación y otra es que ya me desahogué gracias por escucharme pero si de repente me siento abrumado y luego con los juegos que vienen el celda nuevo que viene wow estoy ese es el tema para otro vídeo pero bueno el celda que viene el mario y luigi no 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 o sea de verdad quiero jugar todos pero bueno este ya les compartí cuál es mi sentir cuál es mi problema mi issue mi mente como está ahorita les agradezco mucho por el apoyo a este canal dios me los bendiga muchas muchas gracias ponme en tu comentario si te has sentido así si no te has sentido así gracias a dios por esto pero ponme en tu comentario este que juego te gustaría que trajera o que terminara el de super mario 3d world también puedo hacer eso porque me falta acabar los niveles especiales entonces bueno amigos compadres compadritos compadrotes compáis ahí nos vemos hasta el próximo vídeo chau chau chau